Seguramente este vídeo me genere muchos más enemigos de los que tengo, pero si este vídeo ayuda a que esto deje de pasar, habrá valido la pena ganarme esos enemigos. Ha vuelto a suceder un perro PPP, un perro potencialmente peligroso, le ha quitado la vida a una niña de 28 meses. Esto sucedió en Colombia, en Caldas, hace unos días, el 31 de octubre, y voy a contarles la noticia, no van a ver ni imágenes porque no se trata de eso, se trata de que se entienda qué es lo que sucede. Y vuelvo a decir, el perro no tiene culpa ninguna y se lo voy a demostrar, porque verán al perro, verán al perro, el perro no sabe ni lo que ha pasado. Pero nadie sabe qué hacer ante estos casos, nadie. Y todo el mundo ahora se tira una pelota, pero esa, por desgracia, esta niña de 28 meses, una criaturita inocente, no tiene la oportunidad de vivir porque nadie se atreve a decir la verdad. Las cosas es quedar bien con la gente, las cosas que ustedes, muchos esperan que yo diga cosas para que ustedes se sientan bien. Yo lo que quiero es que no sucedan más cosas así, no tener que hacer estos vídeos, hablar netamente de educación y que el mundo es bonito y feliz, y es bonito y feliz, siempre y cuando lo entendamos, y respetemos la naturaleza, la genética, y tengamos el conocimiento real y necesario para evitar esto. Ha sucedido, como les digo, en Colombia, leo la noticia, un pitbull mata a una niña de 28 meses en un hogar de bienestar familiar. Esto es muy triste, la cuidadora hacía trámites para adoptar a la menor, afirman. La víctima estaba junto a otra nena de 6 meses. El pitbull fue llevado al albergue municipal de Villamaría, en el departamento de Craldas, Colombia. Dos niñas pequeñas, estaba el perro de la casa, ¿vale? Esta casa es un hogar transitorio, ¿vale? No era la residencia, la familia la pensaba adoptar, pero esta casa es un hogar transitorio. Y había un perro pitbull, como muchos de ustedes tienen, como todo el mundo te dice, depende de la educación, mi perro es muy bueno. No, mi perro quiere jugar. El perro nunca es malo. ¡Nunca es malo, joder! Pero nosotros sí, porque preferimos quedar bien. Ayer hice un directo hablando de esto. Preferimos quedar bien, decir que solo depende de la educación. Ya he hecho varios vídeos, estoy haciendo vídeos, veanlo, aquí le dejo otro, ¿vale? De que la gente se llena la boca hablando solo necesitan educación. No necesitas conocer la raza, ni entender la genética, ni entender, o sea, ¿para qué fue creada? Solo educación. Pero si hablamos de otras razas, sí importa la raza, ¿no? Cuando se trata de un labrador, border collie, cualquier otro perro, ahí sí tienes que conocer la raza. Pero si hablamos de perros fuertes, no, 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 no lo digas. Una tragedia en luta a los pobladores de Villamaría, un municipio del departamento de Caldas, Colombia, en esa zona, el martes 31 de octubre del 2023, un perro pitbull mató a dentelladas una niña de tan solo 28 meses de edad. Los inesperados sucesos se registraron en un hogar sustituto del Instituto de Bienestar Familiar, ubicado en el piso 11 de un edificio de la localidad de Villamaría. La víctima estaba junto a otra nena de seis meses que resultó ilesa. Esa es parte de la noticia. Es una lástima que suceda, es una lástima. Y van a escuchar las declaraciones del alcalde, van a escuchar las declaraciones de un veterinario y también vamos a ver más o menos qué pasó. Todos los medios dicen lo mismo. He contrastado varios medios digitales, cerca de 10 a 15 medios digitales diferentes. También varios vídeos he visto de noticias y siempre cuentan lo mismo, así que asumo que es de la investigación que se hace. El ataque del pitbull fue instantáneo. El alcalde del municipio Villamaría, Jorge Orbay Marín, declaró que al mediodía del martes, cuando muchos estaban celebrando un día de niños, recibimos la trágica noticia. Todo sucedió de manera instantánea. La señora fue a la cocina y en ese momento ocurre lamentable hecho. La mujer no pudo hacer nada porque el perro no soltaba a la pequeña. La arrastró por todo el apartamento y le quitó la vida a la niña Karen Dayana. Y el caso está en manos de medicina legal para que proceda la investigación, dijo el funcionario. ¿Vale? Palabras del alcalde. Lo vamos a escuchar. Es algo pues muy instantáneo, según la información. Ella va a la cocina. Mientras va a la cocina, se presenta este hecho. Ella comienza como a bregar, a proteger de que este animal no le sea una niña, pero fue imposible. Al cogerla, la arrastró, según la información, por todo el apartamento donde vivía la niña. La arrastró por todo el departamento, la mordió. El perro llevaba años ahí en esa casa. No la soltó. ¿Saben por qué? Porque sí importa la raza. Porque cuando tú tienes un perro de otra raza y muerde algo y le metes un grito, el perro se intimida a veces. Cuando tienes un perro de razas fuertes que fue creado para lucha, cuando coge algo, zarandea, presa y su cerebro entra en ese modo de lucha. Es como si un futbolista le hace un balón de fútbol a un niño que le gusta el fútbol y empieza y se te olvida y empieza a jugar. O sea, está diseñado para eso, ¿no? Y no hablo que el niño lo diseñó para eso, pero cuando tenemos cierta predisposición y tenemos eso a la mano, nos motiva más y a veces olvidamos el resto, nos centramos porque nos gusta mucho. Y a un perro de lucha le gusta eso. Los gritos, eso hace que el perro se motive porque cuando crearon la raza era lo que se buscaba, que el perro se motivara, que no soltara, que prensara, sacudiera y no soltara para eliminar al rival. Los gritos, los golpes, todo. No, iba a decir una palabra, perdón, es curioso, iba a decir no, pero siempre se dice no, yo he estado con supervisión, mis perros, perro fuerte, poderoso. La mujer fue a la cocina, a la cocina, escuchó los gritos y vino corriendo. No pudo retirar a la bebé. No pudo, no me imagino el dolor de esta mujer, no quisiera estar en su vellejo, la verdad. Y tampoco considero que ella sea culpable porque el problema es que nosotros siempre decimos esas cosas. Yo lo tengo bien educado, vemos las redes sociales y nos dicen, no importa la raza, dale amor, cariño y educación. El amor le ha costado, este amor que damos hoy en día a los perros sin conocimiento, cegados totalmente para quedar bien con la sociedad. Y hablo de profesionales, ceptólogos, adiestradores, políticos, diciendo sí, 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 solo amor, vamos a crear leyes donde es el bienestar animal. Sin dar educación a la sociedad. Ojalá, ojalá los políticos vieran este vídeo. Ojalá ustedes me ayuden a que llegue. Que se debe crear una conciencia real de lo que es tener un perro, un ser maravilloso, inocente de toda culpa. La situación es muy triste, explicó Orbay Marín, entre otras cosas porque la señora de este hogar y su familia habían ya empezado los trámites para adoptar definitivamente a la niña. Es una lástima la verdad. Vuelvo a decir, esta persona, yo no quisiera estar en el vellejo de estas personas. No solo han matado a la niña, han matado a estas personas. O sea, y no hablo del perro. La sociedad, las redes sociales y este amor incondicional, sin pensar, ha actuado netamente desde el corazón. Hay que ser buenos, sin razonamiento ninguno. Ha pasado esto, destruir una familia, quitarle la vida a una criatura. Manifestó además que esperarán el informe detallado del Instituto de Bienestar Familiar sobre el porqué el perro vivía en ese lugar. El perro vivía hace años, recién van a pedir el informe. La información que manejamos es que el perro llevaba allí cuatro años y no había presentado algún hecho de agresión. Quiero que vean ahora una cosa muy importante, ¿vale? Van a ver parte de algo muy importante. El can de nombre Aquiles y unos siete años fue llevado el mismo martes al albergue municipal para la evaluación por veterinarios. No por profesionales, no por un etólogo. No hablo de distramiento. Un etólogo que analiza el comportamiento del perro para ver qué pudo suceder. Es difícil, pero quien debería verlo es un etólogo. Y aquí vemos el desconocimiento de la parte política. Un veterinario. Un veterinario no es etólogo, no estudia comportamiento animal. Así de simple. No lo estudia, pero lo van, como dice, lo va a evaluar un veterinario. Pero me imagino, evaluarán si está vacunado nada más contra la rabia, porque más allá un veterinario, y con el respeto a la profesión veterinaria, no sabe de eso. Yo tampoco sé medicar a un perro. Y cuando alguien me hace consultas veterinaria, le digo, tienes que llevarlo al veterinario. Yo por experiencia creo que puede ser esto, pero esto te lo tiene que decir un veterinario. Pero ahí vemos el desconocimiento. Las autoridades dicen, a ver qué dice el veterinario. Nadie sabe qué hacer con el perro. Quiero que vean esto de aquí. Este es Aquiles, el perro de unos 7 años que atacó a la menor hasta quitarle la vida. Fue llevado de inmediato al albergue municipal de Villamaría. Es una raza caracterizada como una raza potencialmente peligrosa. Es una raza pitbull. En este momento se encuentra bien. Lo tenemos en un canil aislado, en la zona de cuarentena. Tiene 8 años. Vivía aproximadamente, o sea, un perro adoptado. Pero quiero que vuelvan a ver esta imagen. La cara del perro denota temor. Está arrinconada al fondo porque me imagino como lo han cogido y todo vale. No puedo determinar que el perro tenga problemas por ese vídeo. Pero sí determina una cosa. En ese aspecto el perro está desconcertado simplemente. Desconcertado y asustado. Por eso ladra. Se pega a la pared. Vean la cara. Pero mira, una cosa curiosa. Está moviendo la cola. En un vídeo anterior, lo puse aquí, de un perro ladrando. Decía, es que el perro ladra y si mueve la cola, si mueve la cola es porque quiere jugar. El desconocimiento total. Como alguien entre a esa jaula, intente coger al perro, vaya y le quiere hacer cariñito, ese perro va a morder. Está moviendo la cola, pero está muy asustado. Si tú te acercas, lo miras, lo intimidas, aunque vayas con una sonrisa. El perro se va a sentir intimidado, acorralado, pero está moviendo la cola. El desconocimiento genera estos accidentes y están habiendo muchos. Una criaturita, 28 meses. Madre mía, yo soy padre. Yo no sé qué hubiera hecho. No lo sé. Solo espero que a nadie más le pase. Si aman a los perros, ámenlos con el corazón, pero eduquen con la razón, por favor. Piensen. Piensen si van a tener un perro. Piensen qué tipo de perro quieren tener y qué tipo de perro pueden manejar. Porque la genética importa, la raza importa, la fuerza importa. ¿Para qué fue creada la raza? ¡Claro que importa! Cuando quieres llevar de cacería a tus perros, eliges perros seleccionados para cacería. Si quiero disparar a los patos, me llevo un labrador que va y me cobra la presa y me la trae. No me llevo un galgo, porque el galgo fue y señó para perseguir a la presa. Y el labrador para cobrar. Porque la raza sí importa. Pero el desconocimiento. Decir que para que lo evalúen, lo vayan a llevar al veterinario, ya hay desconocimiento. Por ese pensamiento, nadie investigó o dijo es bueno llevar a niños y estar intercambiando en una casa de acogida a un niño tras otro con un perro de raza fuerte, que es bueno, pero alguien lo evaluó. No. No. Que puede descontrolarse. ¿Puedes controlar tú el perro? No. Porque la persona no lo pudo controlar. Es más, no debió dejar. Yo nunca hubiera dejado a un niño que estoy cuidando con mis perros solo. Menos si tengo un perro fuerte. ¿Por qué? Porque el perro se está haciendo al niño recién y sigue siendo un perro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Espero que esto no vuelva a pasar. Ojalá me escuchen. Me dé igual los enemigos que me haga. Porque me los estoy haciendo a montones. A montones. Pero el vídeo lo hago para no para joder a nadie. Por el contrario. Para proteger a los perros y a las personas. Amo la naturaleza y amo a los seres humanos. Amo la vida. Y por eso hago estos vídeos. El mejor consejo. Dejen que la naturaleza los guía.